¿Qué les parece si vemos la segunda parte de las cositas que estuve ordenando en Temu? Así que siéntense, acomódense porque este video va para largo. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Para las que son nuevas por aquí y no me conocen, yo soy Jessica Alejandro, asesora de imagen y personal shopper. Y hoy les voy a estar compartiendo algunas otras cositas que me llegaron de Temu. Gracias a Temu porque me permitió escoger estos productos para así yo poder compartir con ustedes mi opinión. Cometer yo los errores para que ustedes aprendan de mí. He pedido hasta cositas de decoración. Me llegaron las otras cositas que había ordenado, que les había comentado en el primer video. De que había cometido uno que otro error y que también unos lentes vinieron quebrados. Bueno, ya se solucionó el asunto. Hay de todo un poco. Yo ya estoy pensando en las fiestas de fin de año. Me chupé un dulce y ando toda random y eléctrica en estos momentos. Ténganme paciencia. Vamos a comenzar con este video y comencemos con las prendas de ropa para poder mostrarles cómo yo las combino. Y a veces yo siento mucho nervio pedir prendas de ropa porque no sé cómo va a llegar. Y en esta oportunidad ordené este suéter que es así en negro de la parte de enfrente y blanco en la parte de atrás. O no sé si esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás porque no se ve que tenga lado, pero se puede utilizar de las dos maneras. Entonces, dos suéteres en uno y al mismo tiempo pues súper único con este bicolor. Y la calidad 100% recomendado. O sea, está súper suave. Tiene estructura. La tela se siente de muy, muy buena calidad. Y también aprovechando, quise probar el material de estos chalecos que también los tienen en Temu. Y es exactamente que el material del rojo que yo tengo. Tengo también uno en verde olivo que es de otra tienda y ese sí, la calidad es superior y tiene más estructura y es crop. Pero este es así, más suave, más liviano. Pero está excelente. Me gustó muchísimo. Y es que amo estos botones, no sé. Y en contraste con negro se ve súper elegante. Y hemos estado viendo mucho lo que son las faldas de encaje. Y no es algo que me fascine del todo, pero quise probar con una falda y entonces la pedí ahí también en Temu. Y lo que me gustó es que la tela es bastante suave, muy buena calidad. Me pareció muy razonable para el precio. Y viene con el forro. Y el forro viene completamente separado de la falda. Y ven que ahorita está esa tendencia de utilizarlo con micro shorts o utilizarlo con ropa interior, cosa que yo no lo usaría. Pero creo que da esa opción de poder utilizarlo con otro tipo de prenda por debajo y utilizar el fondo con alguna otra falda que necesite fondo. Pues aquí está. Me gustó muchísimo la calidad y todo. Solo que tiene aquí un como pliegue que tiene cosido aquí pliegue y entonces quiere como que dar un efecto corrugado en la parte del estómago. Pero a mí se me hizo un poquito raro ese asunto. Y la mezclilla, el denim ha estado súper en tendencia. Yo esta camisa la tengo desde hace muchísimo tiempo. Y quise agregar un chaleco. Pero lo que me gustó de este chaleco es que viene aquí con su cinturón del mismo color para poder fajar. Igual se puede cambiar por un cinturón de cualquier otro color. Y me gustó muchísimo. La calidad está muy buena. Les digo muy, muy razonable con lo que es el precio. Y yo lo quiero combinar con un pantalón que ya tengo ahí en mi closet. Que es casi en la misma tonalidad para utilizar que una monocromía en denim. Que es algo que está muy en tendencia actualmente. Y vean, yo quería una playera que tuviera alguna fotografía o algún diseño más en tonos grises. O en un tono blanco y negro. Y encontré esta. Yo puedo decir que no soy muy fanática del tipo de música de Bjorg. Pero me gustó mucho la fotografía y yo quiero utilizarla con blazers o con prendas como capas para poder crear como que este look un poquito más desenfadado. Entonces me gustó la imagen. Me gustó mucho la calidad de la tela. O sea, la calidad de la tela es como una playera, playera. Y el diseño aquí no es muy brilloso ni plasticoso. Entonces, sí me gustó. Y esas fueron prácticamente las únicas prendas de ropa que escogí en esta oportunidad. Pero escogí bolsos y me fue muy bien. Comencemos con este que me encanta. O sea, yo amo todo lo que son diseños de metálicos, de animales, cebras, leones, de todo. Este bolsito, o sea, tiene así studs, que es algo que está muy en tendencia ahora también. Tiene estructura, es bastante firme. O sea, me gusta todo. Lo que no mucho me terminó de cuadrar es la correa, que trae una correa extra que es así larga. Y no me gusta que sea blanco y negro. O sea, personalmente, siento que le quita como que este toque más chic a la bolsa. Y esto como que ya le agrega un toque más relajado, casual. Quizá lo utilice cuando ese sea mi objetivo, pero prefiero el bolso así más que nada. También ordené este otro que, vean, en la agarradera, que por cierto, se puede remover. Quizá se la pueda poner a este, probablemente. Pero esta agarradera aquí me gustó porque esta es de cadena y viene enlazada entre lo que es el material de piel. Imitación de piel, por supuesto. Y es así acolchonadita. Y me gustó muchísimo porque también viene con esta estructura. Y por la parte de adentro trae una correa para hacerlo más largo, más estilo messenger. Pero a mí me gustan más como que los bolsos así o aquí en el hombro. Pero esta está hermosa y sí la recomiendo. Y otro bolsito que yo pedí y amé. De verdad amé. El diseño es esta bolsita que es prácticamente una perla. O sea, esto viene siendo como el diseño de una perla. Y la cadena, el strap, es también de perlas. Pero como yo vivo en una casa hispana, pues aquí todos me dijeron que esto es un huevo, que esto es un coco. Y de allí no lo sacan. Pero en serio, les prometo, es una perla y se ve súper linda y diferente. Y este otro bolsito me lo pedí para poder llevarlo a la tienda de segunda mano cuando vaya a hacer mis compras. Porque aquí ya no dan bolsos, sino que uno sale con la ropa así en las manos y uno no lleva un bolso. Y este pues aquí se hace más pequeño, pero si uno lo destraba, entonces ya esto se hace un bolso más grande. Y puede ir así como un estilo shopper, que me gusta mucho. Inclusive con mezclilla se ve tan bonito. Y me gustó que es de este estampado de leopardo. Este es el estampado de leopardo que a mí más me gusta. El que es más oscuro y no tan llamativo. Y hay en otros diseños y es así como este material también de tenin, de mezclilla. Y me gustó muchísimo. Por acá tiene un bolso. Y creo que funciona perfectamente para esos días que uno quiere llevar muchas cosas o para ir de shopping. Perfecto. Ah, y también pedí unos zapatos que igualmente no soy mucho de pedir zapatos, pero en esa oportunidad me encantaron. Vean esos. O sea, me gustó mucho el detalle dorado aquí en la parte de enfrente que vengan en este diseño de charol. Son Mary Jane el estilo y se ven súper originales y la calidad. O sea, me encantó. Excelente, excelente este par de zapatos. Luego ordené estos que son un poquito más sencillos, un poquito más frágiles, pero son así en color dorado y muy cómodos. En la parte de adentro tiene como esponjita que se sienten súper, súper suaves al caminar. Y en dorado, o sea, es un metálico básico y neutral que combina con absolutamente todo. Y en accesorios y joyería, por supuesto que tenía que pedir unas cositas. Y pedí este cinturón que es así. Me gustó muchísimo porque estira, es así en dorado y tiene este detalle aquí en la vía. Pero creo que funcionaría muy bien para poder fajar los suéteres, pero no meterlo dentro del pantalón y que genere un bulto extra. Sino que ayudar a esto a poder sostenerlo ahí. Creo que funciona muy bien y al mismo tiempo pues se ve muy bonito. Este es un dorado un poquito más amarillo del que a mí me gusta, pero hace su función. Y pedí varios collares de perlas. Y mi intención de pedir estos sets de collares de perlas que de por sí ya en el set vienen varias cosas. Es poder utilizar esas perlas para poder hacer manualidades. Y de un collar saqué este cinturón. O sea, este cinturón lo hice yo y de verdad que me gusta muchísimo. Yo se lo vi a una creadora de contenido que es de allá de París y me encantó cómo lo utiliza. Pero me imagino que ella lo consiguió por allá. Entonces yo dije, bueno, yo puedo hacer el mío. Entonces aquí tengo el mío. Me ha encantado. La perla más grande la utilicé de este collar. Y tenía algunas y otras perlitas ahí que me habían sobrado de otra manualidad. Y entonces también lo agregué. Entonces ahora tengo mi cinturón. Pero al mismo tiempo me quedaron unos collares para poder utilizarlos yo en mi día a día. Y por cierto, uno de estos sets que es el que tiene la perla más grande venía con aretes. Si ustedes saben que yo no tengo perforaciones, entonces no puedo utilizar los aretes. Y lo que hice fue que se los puse a un clip-on vintage. Se los coloqué porque permite, o sea, trabárselo una parte del clip-on. Y ahora ya tengo un estilo de arete diferente que le puedo agregar más detalle. O sea, me encantó. Así que no se pierde. Nada se pierde aquí. La vez pasada les platiqué que había pedido el mostrador o el cuello de accesorios. El grande y el pequeño. Y yo creía que había pedido el mediano. Entonces ahora pedí el mediano. Y ya lo tengo aquí. Me encanta poder tener los tres tamaños. Porque se ve súper bonito y adorna precioso. Esto también pedí de organizadores. Vienen cuatro. Los puedes utilizar así o les puedes poner los divisores que ya los trae aquí. Y ayuda para poder llenar esos espacios pequeños que quedan dentro de las cajoneras cuando uno quiere organizar accesorios. Así que esto me encantó. Y también pedí unas pulseras. Y vean. Esta que es negra y así de perla. Esta yo la compré en una tienda local aquí. Y me costó el doble de lo que lo encontré en Temu. O sea, que con lo que compré esto en una tienda local. Compré dos. Y me gustó muchísimo la blanca. Solo veo que la única diferencia es que es un poquito más ancha que la que yo ya tenía. Pero de ahí, o sea, es exactamente igual calidad y todo. Y pedí el color verde. Me gusta más la blanca y bueno, y la negra. Y también pedí esta pulsera que es así bastante grande. Estilo Chunky que es algo muy en tendencia actualmente. Y me gustó muchísimo porque es así, o sea, de clamp, súper fácil de llevar. Eso sí, pesa. Tiene su peso. Y no sé por qué, pero yo relaciono mucho lo que es el peso con lo que es calidad. Entonces la siento de muy buena estructura y de buena calidad. Y hablando de Chunky, o sea, me pedí estos anillos que, o sea, aquí quizás no se ven tan grandes. Pero sí son gigantes, especialmente este. O sea, es bastante grandote. Pero me gustaron. No sé, siento que se ven muy, muy chic, muy originales. Y es algo que me gustó muchísimo. Igual, la calidad 100% se los recomiendo. En esta oportunidad tuve muy, muy, muy buena suerte con las cosas que escogí. También pedí estos lentes que fueron los que se quebraron la vez pasada que los de paquetería no tuvieron cuidado con los lentes. Bueno, los volví a ordenar porque es que estos son en color verde olivo. Me encantan. Lástima que llegaron después de que yo había armado mi outfit total en monocromía de verde olivo. Porque le hubieran quedado perfectos. Pero están muy bonitos. Entonces yo tenía que tenerlos. Y los otros los voy a guardar ahí para repuesto. Por si en algún momento se necesita. También ordené estos lentes que el precio es un poquito más elevado de lo que cuestan los lentes aquí en Temu. Pero la calidad es inmaculada. Algo que sí no me gustó es de que aquí en la parte de un lado viene con la marca de un diseñador. Obviamente estos lentes no son de diseñador. Y si ustedes ven en las fotografías no se ve que va a traer eso. O sea, yo no sabía que iba a traer eso. Y eso es algo que a mí no me gusta utilizar marcas cuando no son de esas marcas. Pero el diseño y todo, o sea, están preciosos. Tienen muy buena estructura. Y la calidad, o sea, si lo miras, pareciera que son de diseñador. Porque están tan, tan bien diseñados y tan bonitos. Y pedí estas medias que no son muy gruesas. Yo tengo las que tienen en la parte de adentro como pelucita para que dé más abrigo. Pero estas no. O sea, estas sí son gruesas. Pero la idea es de que esta parte de aquí haga que se vea como que es una media transparente. Y lo que se ve es el color de mi piel. Pero en realidad me está cubriendo lo suficiente, yo digo, como para una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Entonces, me gusta porque yo quiero utilizarlo con botas, con minis, con shorts. Y poder seguir, o sea, dándole función a este tipo de prendas. Y esta está muy bonita. Eso sí, no abriga demasiado. También pedí unos brasieres. O sea, yo tengo un brasier que lo pedí hace como un año en Temu. Lo uso muchísimo porque es muy cómodo y me gustó la calidad. Entonces, me animé a pedir más en esta oportunidad. Y estos son diseños diferentes. Estos sí vienen con varillas. El otro no venía con varilla. Y tiene este diseño como que para que quede aquí esta parte más destapada. Igual este, este tiene varias maneras de utilizarse. Y la tela es súper suave, súper cómoda. Y el precio está muy bueno para la calidad que uno recibe. Viene con dos pares de correa. Inclusive uno que es así transparente. Y viene aquí con estas otras correas en la parte de atrás. Y estas también se pueden cambiar por transparentes. Entonces, tiene uno como un brasier para poderse usar de muchas maneras y con muchas funciones. Ahora, vamos con decoración. O sea, tienen muchas, muchas cosas de decoración para la casa que a mí es algo que me encanta. Y andaba buscando unos pillowcases, unas fundas de almohada o no sé cómo se llama. Cojín. Fundas de cojín. Y encontré este. O sea, esto prácticamente se abre aquí. O sea, viene solo la tela. Y ya esta parte de aquí yo ya la tenía. Entonces, no tengo que estar comprando todo un cojín. Sino simplemente les voy cambiando la funda para que dé un look completamente diferente. Este tiene esta textura y este otro. O sea, cuando se trata de estampado de leopardo, para mí tiene que ser de buena calidad. Entonces, yo tenía ese miedo de que no fuera a ser de buena calidad. Y está espectacular. O sea, tiene una textura bien suavecita. La gamusa. El velvet. Y se ve súper elegante y bonito. Y le da el toque perfecto a lo que es mi decoración. Y también pedí unas velas. O sea, con el asunto de las velas sí no tuve mucha suerte. Porque ya antes había pedido tres velas. Y esas velas me encantaron. Tenían una textura como muy real de lo que es la cera. Y estas se ven muy plasticosas. Pero el precio estaba súper, súper económico. Entonces, yo me arriesgué. Las pedí. Vienen 24. O sea, prácticamente sale como a un dólar y centavos cada vela. Vienen en tres diferentes tamaños. Y yo lo quiero para ponerlo dentro de mi chimenea. Para cuando ya sean las fiestas de fin de año. Esto se vea muy bonito. O alrededor de mi ventana. Hacen su trabajo. Lo que sí es que necesitan un montón de baterías. O sea, cada vela necesita dos baterías. Así que tengan en cuenta eso. Pero de allí, creo que hacen su trabajo. Y la idea que yo tenía en mente, sí la voy a poder lograr. Aunque la calidad, pues, no llenó mis expectativas. Ahora, estas otras velas son así. Y es que yo tengo varios veleros, candelabros por aquí. Sí me da mucho miedo poner actuales velas. Porque un airecito y eso se cae y se hace un incendio. Entonces, esto, especialmente que uno tiene niños, es algo que le da más seguridad. Lleva dos baterías también. Y sobre todo, todas estas velas vienen con su control remoto. Y entonces, apagarlo y encender. Me gustó. Me gustó muchísimo. Estas sí las recomiendo. Y bueno, esto prácticamente ha sido todo. Cuéntenme ustedes cuál de estas cosas les gustó. Vean que en esta oportunidad yo iba un poquito más rápido de lo normal. Pero tengo que salir y tengo a mis niños allá esperándome. Entonces, como que tengo esa prisa. Pero espero que hayan disfrutado este video. Que puedan darle like, comentarme aquí abajo. Para poder yo estarlas leyendo y sigamos en comunicación. Y si no, nos vemos allá por Instagram también. Muchísimas gracias por el apoyo, el cariño que siempre me brindan. Nos vemos en un próximo video, chicas. Dios me las bendiga. Bye.